Estamos aquí en reunión con los rectores con el fin de invitarlos a que nos ayuden en los códigos que ellos tienen como funcionarios públicos a ver cómo manejamos el mejoramiento de la educación y hacerles partícipes de algunas zonas que tienen entidades públicas como el acueducto que tiene 14.000 hectáreas a ver cómo se apropian los colegios dirigidos desde la rectoría y la Secretaría de Educación que disfruten esas 14.000 hectáreas. Si estuviéramos en Europa eso sería una exquisitez, tener un bosque de esos porque allá los bosques de ahí están sometidos a severos cambios de temperatura que se llaman estación. Aquí vivimos en primavera permanente y no apreciamos lo que tenemos. Entonces los medios de comunicación los invito a que promulguen este nuevo código de entregarle a la ciudadanía los bosques del acueducto. No para que les metan candela ni tales, sino para que los gocen. El disfrute de lo verde, el disfrute de lo que es la recreación sá. Que los niños desde los primeros días de escuela puedan tener un código de comportamiento a favor de la naturaleza. Querer la naturaleza. Mire lo que está pasando con el niño. Vamos a destruir el planeta y no tenemos más alternativa. Nuestra casa es la tierra.